¡Ánimo, señores! ¡Claro que sí! Bienvenidos a lo mejor de Fox Sports. Ya sientes el fin de semana porque es viernes. Y pues, ¿qué les puedo decir si aparte estamos la tripleta? Pues que nos divertimos y eso como que lo vemos reflejado. Antes de presentar a mis compañeros, pues no se pueden perder esta hora de entretenimiento y diversión que vamos a tener. Pues muy completa viene Moni con la Liga Femenil. Vamos a hablar también de los problemas que tuvieron en estos ensayos en la Cerva Jam. Y muchas otras cosas más. Pero primero les voy a presentar a mis compañeros. A Marlon Gerson. ¡Cómo no! ¡Con Beto! ¡Ah, sí, señor! ¡La capitana de lo mejor de Fox Sports! Pero no hemos mencionado al creativo de lo mejor de Fox Sports. ¡Qué bueno! ¡No dijo el nuevo! Beto Rojas ha sido como el nuevo. Y si no quiere platicarnos, si no quiere tomarse la selfie, si no quiere comentarnos qué está haciendo en vivo como nosotros aquí y ahora, puede contestar la dinámica, pero ante todo, la Champions. Yo quiero decir algo. Por favor. Por favor. Es que ayer fue el cumpleaños de mi papi y siempre nos vemos. ¡Saludos y aplausos, señor! ¡Aplausos! ¡Nos está viendo ahorita! ¿Nos está viendo? Sí, siempre nos ve. Y ayer por una u otra cosa ya no lo pude mencionar y papi, lo amo y la adoro. ¿Se puede decir el nombre? Jesús Salgado. Don Jesús, le mandamos un muy fuerte a usted tranquilo sabiendo que es el suegro de México. Que lleguen mensajes. Que lleguen mensajes, por favor. ¡Aplausos, Jesús! Exactamente. Pero ahora seguimos con la dinámica del día. Bueno, estábamos escuchando el libro que pendiente es obvio. Hay que estar concentrados porque se vienen unas grandes semifinales porque si la neta yo ponía los nueve. Aquí ya llegaron algunas respuestas. Estamos contigo, Ros. Dice Juan Contreras, yo digo que a Bela, Montes y a Chicharito y que nos manda saludos a la tripleta. Oye, ¿se puede poner varios ejemplos o tiene que ser solo un jugador en la dinámica? No, es que no va de total. Ah, pero ¿sabes qué? Yo creo que es importante. Lo que yo dije es que no les alcanza. Me duele, me duele. Ya no le voy a dar su beso cuando acabe el programa, productora. Dice yo quiero a Bela, Martín, Marco, Fabián, pero con todo el dolor de mi corazón. El problema creo que viene de la directiva. Saludos al tripleta. No creo, no. Creo. Es real que los jugadores tienen mucho problema, pero si no tienen una buena directiva, un buen timón, una buena fuerza que los esté llevando hacia dónde, pues van como locos. Bueno, sí, el entrenador no hay porque lo de Tomás Boy es una broma. Quedó claro lo que te iba a decir. La salida de Cardoso fue inútil. Yo puedo contestar porque me gustaría que traves un Henry y Martín podrían. Que hemos intercambiado entre equipos. Ya eso ya no hay bronca. ¿Nada? ¿Seguro? No, lo que sí es que la menol. La situación que viene alguien que de verdad que sabe de lo que está hablando de deportes de la femenil. Nos mató. No, 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 no. Obviamente ustedes también saben muchísimo, pero pues qué mejor que nos venga a platicar de toda la liga femenil que Moni. Arredonde. No, no, no.